El libro de Samuel, capítulo 5, versículos de 1 al 10, nos dice la escritura que vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, Enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de treinta años cuando comenzó a reinar y reinó cuarenta años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales salgaron a David diciendo, Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, Ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor de este milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Nos encontramos como el que había sido exiliado y fugitivo durante tantos años, ahora iba a ser reconocido como rey de Israel y elevado al trono. Esto es lo que la profecía de Samuel sobre él dijo hacía ya muchos años, cuando él era apenas un niño. Habían pasado más de siete largos años desde la muerte de Saúl, en los que David esperó pacientemente en aquel que le había hecho las promesas. David sabía que Dios era fiel para cumplir todo lo que había prometido. Así que con 30 años empezó a reinar en Judá y siete años más tarde, es decir, con 37 años empezó a reinar en Israel. Esto corresponde a los años 1010 al 970 antes de Cristo. Este es el periodo de la historia en el que nos encontramos. Desde la muerte de Saúl, la tribu de Judá había tomado un dominio cada vez mayor debido a la sabia estrategia que David había aplicado en todo lo que tenía que ver con el reino de Judá y en todo lo que había desarrollado a partir de su posición como rey de Judá. Por lo tanto, vemos cómo estaba cumpliendo con el papel que Dios le había otorgado para liderar a ese pueblo, el reino de Judá, y para obtener sabiamente ventajas sobre sus enemigos. Todo esto ocurrió cuando nos encontramos ahora. Esto ocurre después del asesinato del general Abner por parte del general Joab y ocurre después de la muerte del rey legítimo Isboset que Abner puso en el trono de Israel. Así que hoy vamos a ver cuatro puntos. El primero, una promesa cumplida. El segundo, una similitud evidente. El tercero, una coronación esperada. Y el cuarto, una guerra segura. Así que vamos a ver en primer lugar, cómo se cumplió la promesa. Una promesa cumplida. Los ancianos de Israel reconocieron que David era carne de su carne. Ya estuvimos diciendo, hombre, después de siete años, después de haber hecho todo lo imposible por atentar contra David, por rebelarse contra el reino de David, por mostrar cualquier indisposición hacia David, ahora por fin, después de la muerte del general Abner y diréis, Isboset, por fin reconocen a David como carne de su carne. Reconocen que él era quien sacaba a su ejército a la batalla y vencía. Ahora se presentan delante de David y entramos en una audiencia solemne. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, capital del reino de Judá. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey de Israel. Vemos cómo David ha esperado pacientemente. En medio de peligros, persecuciones, desprecios, calumnias, todo desde el pueblo de Israel. Pero no vemos que David muestre indisposición, revancha, ni venganza por todo esto a lo que ha sido sometido por parte de Israel. David no tuvo en cuenta nada del desprecio recibido. David no dejó de hacer aquello que era su deber hacer en medio del pueblo en el que Dios le había puesto. Y sobre todo lo que vemos es que David esperó pacientemente, esperó pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. David no está imaginándose cosas, sino que David se ciña las promesas de Dios, que le prometió que él iba a ser el rey de Israel. Así que David espera pacientemente. Esto es importante, el esperar pacientemente en las promesas de Dios, porque nosotros somos muy dados a apretar un botón y que las cosas ocurran. Todo es con un botón. Llegamos a la iglesia, le damos un botón, se elevan las puertas. Le damos un botón, se enciende la luz. Le damos un botón, tenemos aire acondicionado. Le damos un botón, se hace el salmón. ¿Verdad, Sorín? Le damos un botón y aparecen muchas cosas. Pero en las promesas de Dios las cosas no son así. Vemos ejemplos similares en las escrituras. La promesa hecha a Abraham de que tendría un hijo, ¿sabéis cuántos años tardó en cumplirse? Cuarenta. Cuarenta años. Toda una vida. La promesa de que Dios libertaría a su pueblo de Egipto, ¿sabéis cuántos años tardó en cumplirse? Cuatrocientos treinta. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar el apóstol Pablo para que la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre que enviaba a los misioneros bajo su autoridad, no olvidemos esto porque hoy los misioneros van solos, hacen las cosas solos, hay organizaciones que actúan solas y todo lo hacen solos. El ejemplo bíblico que encontramos en las escrituras es que la iglesia de Jerusalén nombraba a sus misioneros. Nombraba quién iba a ir a predicar. La iglesia tenía el poder y la autoridad para hacerlo y nadie más. Y Pablo tuvo que someterse a lo que la iglesia de Jerusalén decía. ¿Sabéis cuántos años estuvo Pablo desde que el Señor lo llamó para ser apóstol hasta que la iglesia de Jerusalén lo reconoció? Doce. Doce años tuvo que esperar a que la iglesia de Jerusalén reconociera que aquel que en tiempos de atrás había estado matando a los creyentes, los había encarcelado, los había perseguido hasta donde se hubieran escondido, que este hombre que era un terrorista legal realmente era quien decía ser, un siervo de Jesucristo, un apóstol de Jesucristo. Doce años esperaron pacientemente para confirmar y el apóstol Pablo esperó. Así que lo que nos vuelve a mostrar esta disposición en el carácter de David es que tiene paciencia esperando que Dios cumpla sus promesas. Tiene paciencia. Dios ha prometido algo, Dios lo cumplirá. Anteriormente vimos que los acontecimientos providenciales llevaron a los hombres de Judá a poner a David como rey sobre ellos, el rey de los judíos. El transcurso de estos primeros años de reinado muestran que los hombres de Judá no se equivocaron de rey. Se sometieron a lo que la palabra de Dios había dicho por medio de Samuel, pusieron al rey en su lugar y ellos fueron bendecidos grandemente porque obedecieron lo que Dios a través del profeta Samuel había establecido. Ahora por fin el resto de Israel reconoce la evidencia. Y da por buena la palabra de Samuel al ungirle como rey sobre todo Israel. Además el Señor había dicho, tú, y lo reconocen los ancianos de Israel, tú apacentarás a mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel. Los salmos cantan cómo Dios eligió a David para hacerle el rey. El salmo 78 dice, eligió a David su siervo, versículo 70, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Dios llamó a David para un oficio excelente y David fue consecuente con aquello que Dios había puesto delante de sus manos. Vamos a ver en segundo lugar una similitud evidente porque lo que encontramos en la vida de David y lo iremos viendo a lo largo de toda su trayectoria es cuántas similitudes tiene con la persona de Cristo. A lo largo de la vida de David vamos a encontrar muchos detalles que nos recuerdan al Señor. Fue David mismo quien escribió acerca del Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto es lo que estaba en el corazón de David. Sabía quién era su pastor, quién era su guía, cómo tenía su vara y su callado. La vara para corregir, el callado para guiar. De manera que David como rey de Israel tiene similitudes con Cristo como rey de Israel. Cristo como rey de Israel. De hecho nosotros alabamos al Señor, nuestro Dios, como nuestro rey. Coinciden en multitud de aspectos que iremos, como decía antes, viendo con el desarrollo de la vida de David. Los dos nacen en Belén. Los dos nacen en Belén. Los dos son de la tribu de Judá, sobre los cuales se cumple la profecía que Judá dijo en su tiempo. Génesis capítulo 49 y versículo 10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Siló y a él se congregarán los pueblos. Una profecía que tenía como punto de partida David y que tenía como su destino la persona de Cristo. A él se congregarán los pueblos. La promesa de Dios hecha a Abraham de que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra la vemos en la persona de Cristo. Los dos son ungidos por Dios con un propósito elevado. La realeza. David para dar dimensión y cumplimiento de Dios a las promesas y a los juicios que caerían sobre el pueblo de Israel y en Cristo para dar dimensión universal a sus promesas y a sus juicios sobre el mundo donde también se encuentra el Israel espiritual. En ambos se muestra el cumplimiento de las promesas de Dios. En David como símbolo de lo que Cristo sería en cuanto a su suprema autoridad. Él era el hijo de Dios, el rey y el señor de toda la creación. Por eso en Lucas leemos os ha nacido hoy, ¿dónde? En la ciudad de David, que es el nombre que David le puso a Jerusalén. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. El anuncio recaía sobre aquel que venía a cumplir el propósito de Dios para librar a su pueblo de sus pecados, para libertar a los oprimidos de corazón, para sacar de la cárcel a los cautivos, para proclamar el año agradable a Jehová. Todo este es el propósito que Cristo trajo cuando vino al mundo y de hecho cuando él abrió el rollo y fue invitado en la sinagoga a hablar, leyó este pasaje de Isaías. Por eso leíamos en Hechos 10 como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hermanos, ¿cuál es el papel de la iglesia? Haciendo bien y dando de comer a los negritos de Mozambique. No, eso eres tú el que lo debes hacer, pero la iglesia como institución no está llamada a hacer eso. Cristo vino para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos del diablo, a todos los oprimidos por el diablo. Este es el papel que tiene la iglesia, libertar, dar el mensaje de salvación y que el Espíritu de Dios use ese mensaje para libertar a los que son esclavos de Satanás. Esta es nuestra principal y única responsabilidad, principal y única. Esta era la misión que Cristo vino a cumplir, morir por aquellos que el Padre le dio desde la eternidad y librarles de la muerte, del pecado y de Satanás. Llevarlos a su tierra prometida. Tanto David como el Señor tenían un enorme potencial de efectivos que iban a defender su trono y su posesión. De hecho, cuando estamos narrando esta historia de David como rey en Hebrón, nos dan como datos bíblicos la cifra de 30.000 hombres que estaban a su disposición, a disposición de David, como soldados para atender y defender el reino. En el caso de nuestro Señor, le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi padre y que él me daría más de 12 legiones de ángeles? La legión, en tiempos de nuestro Señor, se componía de unos 6.000 efectivos. Por lo tanto, estamos hablando de 72.000 ángeles. Solamente un ángel es capaz de matar todo lo que quiera y más. Lo vemos en algunas guerras que tuvieron lugar en Israel, como un ángel en un ratito mató a 180.000 asirios. Pero lo que está diciendo el Señor es que tiene suficiente poder para acabar con todo aquello que estaba ocurriendo y no ejerció su poder a fin de que la voluntad de Dios se cumpliera. Y es que él tenía que morir en el lugar del pecador. En ambos casos, prefirieron renunciar a su propia fuerza y esperar pacientemente a que llegase el tiempo en el que Dios actuase de acuerdo a su voluntad. Esperaron pacientemente. En ambos vemos un periodo de humillación. David ha sido perseguido, ha sido en algunas ocasiones, en tres, casi alanceado por Saúl, ha sido aborrecido por sus hermanos, ha tenido que huir para que no le matasen. Y es exactamente lo que encontramos en el caso de nuestro Señor. Desechado y aborrecido entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Una situación calamitosa. Vemos similitudes en las vidas de Cristo y de David. Pero llega el periodo de exaltación y es cuando David por fin es reconocido por los ancianos de Israel para tomar posesión de todo aquello que Dios había prometido a través del profeta Samuel. Aquí David es proclamado rey de Israel. Y en la vida de nuestro Señor, su exaltación, después de haber sido humillado y vejado, su exaltación se inicia con su resurrección. Cuando todos sus enemigos son puestos por estrado de sus pies, es lo que nos dice Pablo en Colosenses 2, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En ambos casos, todos estos acontecimientos tienen lugar en Jerusalén, que es la ciudad sobre la que David va a asentar la capital, capital del reino, y que es un símbolo también de la ciudad eterna. Las veces que se mencionan en las Escrituras a Jerusalén, sobre todo en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, es la ciudad eterna. Nos sorprende, por tanto, que los católicos nombren como ciudad eterna a Roma, porque esto es del paganismo absoluto. Roma, la ciudad eterna. Pero en la Biblia, la ciudad eterna es Jerusalén. Así vemos por dónde va la iglesia de Roma, que es una lógica consecuencia del imperio romano, al cual ha sustituido, y que es legalmente lo mismo. Esta ciudad de Jerusalén aparece en los textos egipcios del año 1900 a.C. Estamos hablando ahora del año 1010 a.C. Casi 900 años antes, Jerusalén ya existía, evidentemente, no como una ciudad capital de un reino, sino como un pequeño poblado. Su nombre original era Usuralem, que significa fundación de Salem. Salem era el dios de la paz y de la prosperidad para los amorreos. Amorreos, que como sabéis, era una de las siete naciones que estaban habitando en la tierra de Canaán cuando los israelitas llegaron después de haber salido de la esclavitud de Egipto. Llegaron a la tierra prometida, Canaán, pero había siete naciones que estaban allí viviendo y las tuvieron que exterminar. Salem, por derivación en el lenguaje hebreo, significa paz. Así que Jerusalén se convierte en la ciudad de la paz, aunque también la podemos conocer en los textos bíblicos como Sion. Fue también aquí, donde está ahora Jerusalén, que se cita en la Biblia, donde está ahora en la realidad, donde muchos siglos antes Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Lo llevó a sacrificar sobre el monte Moriá. Y allí en ese monte, donde el Señor le ofreció un sustituto para que Isaac no fuese sacrificado, sino el sustituto, en el mismo monte se edificó el templo de Israel. Allí durante siglos y siglos los sacrificios se fueron haciendo. Allí hubo un recordatorio continuo por los pecados del pueblo. Allí en el mismo monte donde Isaac iba a ser sacrificado, continuamente estaban los sacrificios para limpiar del pecado simbólicamente al pueblo de Israel. El mismo monte. La diferencia es que mientras con Isaac Dios tenía un sustituto, mientras que todos los pecadores del pueblo de Israel se acercaron al templo para hacer sus sacrificios y siempre había un sustituto, cuando llegó Cristo no había ningún sustituto para él. Realmente él es nuestro sustituto. De manera que por Cristo, nuestro sustituto, nosotros que éramos los culpables, hemos sido declarados justos. Fue la muerte de Cristo la que hizo que nosotros fuésemos rescatados rescatados de la muerte. Así que nos dice el apóstol Pedro que era un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos posteros tiempos por amor a vosotros. Así que aquí encontramos a nuestro sustituto. De manera que esta es la evidencia del amor de Dios para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, no es que éramos buenos y entonces Dios dijo, mira que hay personas más buenas hay aquí, voy a enviar a Cristo que lo salve. No, 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 no. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él entregó su vida a la muerte para que nosotros, que estábamos muertos, viviéramos. Este es el gran mensaje que anuncia el Evangelio y que no nos debemos cansar de proclamar. En tercer lugar, vemos una coronación esperada. Cuando David es coronado como rey de Israel, traslada su capital de Hebrón a Jerusalén. Jerusalén que él mismo le puso el nombre de la ciudad del gran rey. Así uno de los salmos cita este texto, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion a todos lados del norte. La ciudad del gran rey en sus palacios, Dios es conocido por refugio. Y así los creyentes del antiguo testamento estaban cantando los salmos, reconociendo cómo Dios había tenido misericordia de ellos y cómo se pudo edificar el templo para la adoración pública. El Señor hizo mención a este asunto cuando en Mateo 5.34 dijo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. El nombre que David le había puesto. Con esta decisión de pasar la capital a Jerusalén, David se sitúa en un lugar estratégico para controlar todo lo que iba a ser el reino de Israel hasta después de la muerte de Salomón, su hijo, que estaba constituido por las doce tribus. Quería consolidar las fronteras, pero sobre todo quería centrar un lugar de adoración pública a Dios que fuese de amplio alcance para que el pueblo de Israel adorase de verdad al Dios de verdad. Y esto es algo que tuvo David en su mente durante toda su vida. Dios le impidió a David que pudiera edificar el templo, pero le encargó la obra a Salomón, que es quien culminó este gran proyecto durante toda la vida de David todas sus riquezas, todo lo que pudo obtener de botines, toda la plata, el oro, las joyas preciosas las dejó para la edificación del templo. En este reconocimiento de los ancianos de Israel para coronar a David como su rey podemos comprobar también como la unción de David no solamente se encontraba en el propósito de Dios sino también vemos que debe existir un reconocimiento por parte del pueblo de Dios para ese propósito. Dios no solamente le llamó para ser rey sino que también el pueblo de Israel le debería reconocer como rey. Es lo que ocurre cuando vamos a reconocer a un hombre para el oficio de pastor. No solamente tiene que tener el llamado interior para ese oficio no solamente debe tener las capacidades intelectuales y físicas para ese oficio sino también debe ser reconocido por la iglesia para que pueda ejercer su función. Es vital que la iglesia ponga a este hombre en el oficio de pastor y le reconozca como pastor y desde ese momento se asume su autoridad sobre nosotros. Se asume su autoridad sobre nosotros. Cuando nombramos y reconocemos a alguien para el oficio pastoral eso implica que aceptamos también su autoridad de acuerdo a lo que nos prescriben las escrituras y esto es exactamente lo que los ancianos de Israel están haciendo aquí con David. Están reconociéndolo como rey de Israel. Por lo tanto están reconociendo su autoridad. Están reconociendo que ellos están por debajo y sometidos a la autoridad del rey. El rey se puede equivocar el pastor se puede equivocar tu padre se puede equivocar pero es quien tiene la autoridad. Así que bien harás en darle un consejo si ves que está equivocado pero la última palabra la tiene el que tiene la autoridad. Las profecías sobre Jerusalén y sobre nuestro Señor son numerosas a lo largo de las escrituras. En los salmos encontramos pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra pídeme y así es como el evangelio se proclama porque de entre todas las naciones de la tierra Dios va a sacar a su pueblo. El salmo 110 Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies Jehová enviará desde Sion la vara de su poder desde Jerusalén domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad voluntariamente hay una aceptación voluntaria de quién es el que tiene el poder el dominio y la autoridad si alguien tiene poder y tiene dominio esto supone que hay alguien a quien someter porque si no no haría falta así que este es nuestro cuarto punto hay una guerra segura hay una guerra segura David tenía que luchar contra enemigos físicos tenía que defender sus fronteras de los filisteos y de otros pueblos que estaban alrededor continuamente provocando invasiones y llevándose el grano y todo lo que ellos tenían almacenado para el invierno tenía que defender sus fronteras su batalla sus batallas fueron físicas ejércitos contra ejércitos estrategias de combate para vencerlos armas para derrotarlos pero en el reino de nuestro señor no tenemos lucha contra sangre ni carne no es una lucha física no tenemos soldados en la puerta no vemos el peligro con nuestros ojos físicos no combatimos estos peligros en estas batallas cuerpo a cuerpo como lo hacían en tiempos de David en nuestro caso es una lucha mucho menos sangrienta porque con los tiquismiquis que somos ya si vemos un poquito de sangre que nos cortamos o sea nos desmayamos imaginaos en una guerra de tiempos de David que no es que se hacían una pequeña heridita es que había brazos cortados personas partidas por la mitad decapitados sin cuento y todo lleno de sangre en una de las batallas que veremos más adelante nos contará el relato como uno de los soldados de David de llevar todo el día luchando su mano se quedó pegada a la espada de toda la sangre que había derramado y no la podía despegar estas eran las batallas de aquel tiempo en nuestro caso las batallas son nada sangrientas ahora son terribles por completo porque en aquel tiempo era un aspecto físico ahora estamos hablando de algo espiritual del alma de una cuestión eterna ahora estamos luchando contra Satanás que nos engaña con todas las armas a su alcance estamos luchando contra nuestra vieja naturaleza para que el pecado no nos domine estamos luchando como iglesia para arrancar las almas del dominio de Satanás y esto no es nada fácil porque las almas están muy contentas sirviendo a Satanás están completamente motivadas por eso predicamos el evangelio para que el Espíritu Santo lo aplique con su extraordinario poder en el corazón de pecadores porque solamente es el Espíritu quien arranca de los brazos de Satanás a los que son sus cautivos para poder ganar la batalla tenemos que estudiar con rigor las escrituras escudriñar las escrituras porque ahí tenemos todo lo que nos falta escudriñar las escrituras si estudiamos las escrituras podemos identificar al enemigo podemos identificar las armas que usa para atacarnos podemos ver el poder que ostenta de manera que supliquemos con todo este conocimiento que nos dan las escrituras supliquemos al Espíritu Santo que nos asista en medio de la batalla porque si él no lucha con nosotros y por nosotros es imposible vencer imposible si no ponemos a trabajar nuestras capacidades si no adquirimos conocimiento si no nos adiestramos para la batalla lo cual implica invertir tiempo en ejercitarse vosotros conocéis algún soldado que se haya pasado todo el año comiendo hamburguesas fritos de todo tipo que esté tumbado viendo películas de las de nuestros días que son completamente absurdas y que venga una guerra con un ejército así os podéis imaginar quién va a ganar desde luego nosotros no van a hacer salchichas de todos ellos pero poco más si nosotros queremos enfrentarnos al enemigo de las almas tenemos que trabajar y esforzarnos y dedicar tiempo y recursos para estudiar la palabra de Dios y saber las armas del enemigo para saber quién es el enemigo para saber cuáles son sus estrategias de combate que vienen definidas en las escrituras y cómo vamos a defendernos de él es lo mismo que hacen los soldados de verdad para ir a la guerra de verdad y nosotros estamos en una guerra de verdad por lo tanto cuál es la razón de que los cristianos que son soldados de Jesucristo no se preparan para la guerra están tan tranquilos sentados en su sillón comiendo palomitas y viendo la tele si hacemos esto es una indicación de que no conocemos las armas de Satanás ni sus engaños ni su increíble poder y por tanto estaremos indefensos y seremos presa de sus engaños y de sus trampas David no actuó así dice en uno de sus salmos bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra los dedos lo utilizamos para lanzar las flechas el salmista daba gracias a Dios por recibir las fuerzas de él le daba gracias a Dios porque le permitía estar en un contexto donde esforzándose podría ser adiestrado en todas las artes de la guerra a fin de defenderse del enemigo pero esto requiere al igual que ocurre con un soldado convencional que el soldado espiritual le dedique mucho tiempo al estudio y mucho tiempo a la oración si esto no lo tenemos es imposible que ganemos imposible no te esfuerces mucho más que porque repitas algo que se te ocurre en ese momento no vas a alcanzar nada por esta razón cuando Pablo define la armadura del creyente en Efesios 6 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos hay que estar involucrados para estar adiestrados y capacitados para presentar una batalla en orden debemos suplicar a Dios por tanto que nos ayude para ser adiestrados y poder hacer frente a todas las astucias y argumentos que presenta Satanás contra nosotros y evitar que nos engañe con sus mentiras con sus seducciones con sus tentaciones alimentando el deseo de nuestro corazón que es sumamente es el donde él pilla el mejor trozo y desde luego ahuyentando la vanidad de nuestra mente porque Satanás nos engaña en la adoración cuando cantamos sin ser conscientes de lo que estamos haciendo y sin poner los cinco sentidos en que estamos elevando a Dios una alabanza que tiene que ser fruto no solamente de nuestros labios sino de nuestro corazón y de nuestro entendimiento para que no caigamos como en la acusación que Dios hizo al pueblo de Israel que ya tenía el Israel antiguo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí en vano me rinden culto bla 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 pero si no estamos atendiendo lo que estamos haciendo en vano me rinden culto nos engaña cuando no prestamos atención a su palabra predicada porque hay otras cosas en nuestra mente que nos alejan de prestar atención y por lo tanto no nos estamos alimentando y si no nos alimentamos no podemos tener fuerzas y si no tenemos fuerzas ¿quién se presenta a la batalla? si cierras tus oídos a la palabra predicada en el día del Señor donde Él ha prometido especialmente su presencia y su bendición si cierras tus oídos es imposible que crezcas es imposible que te defiendas si te duermes en la predicación es como un soldado dormido lamentablemente tengo que decir públicamente que algunos hermanos se duermen en la predicación luego las vidas tienen que ser coherentes con lo que uno recibe entonces si no recibes nada porque estás durmiendo evidentemente luego eso es lo que tenemos nos engaña también en la relación con nuestra pareja cuando le atribuimos a nuestro cónyuge acusaciones que son fruto generalmente de nuestro egoísmo como hizo Adán nos engaña en lo que se espera de nosotros como miembros de nuestra familia o miembros de nuestra iglesia cuando creemos que todo lo deben hacer todos para nosotros pero es que eres tú quien tienes que servir a tu familia y ayudarle en todas las áreas donde puedas desplegar tu ayuda y eres tú quien tienes que ayudar a tu iglesia en todas las áreas en las que estés capacitado para ayudar porque si no lo haces dejarás de honrar el nombre de Dios al no servirle de acuerdo a su palabra nos engaña Satanás continuamente y está atento para atacarnos y el creyente que no es precavido el que no conoce las artimañas de Satanás de las cuales se nos advierte con bastante frecuencia en las escrituras si no se esfuerza en mantener su posición como buen soldado de Jesucristo irá perdiendo terreno hasta quedar completamente estéril y sin fruto para el reino de Dios en el ejemplo de David encontramos un hombre como nosotros se nos muestra su valor su decisión para combatir a los enemigos se nos muestran también sus pecados pero se nos muestra también su arrepentimiento el problema no es que el creyente tiene que ser santo y no caer jamás el problema es cuanto cae si se arrepiente porque ahí vemos si hay un verdadero creyente o que es lo que hay por supuesto que vamos a caer pero para eso Dios nos ha dado el arrepentimiento para que nos arrepentamos y vayamos delante de él confesando nuestros pecados porque si confesamos nuestros pecados que nos dice la escritura que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad así que tenemos que ir con nuestros pecados arrepintiéndonos y cambiando el ritmo cambiando el rumbo cambiando el camino si tienes algunas dudas sobre si estás cumpliendo tu papel si eres coherente con la fe que Dios te ha dado sabes cómo detectar si estás actuando correctamente se comprueba cuando analizamos si todo lo que se espera de nosotros de acuerdo a nuestra edad a nuestra capacidad y a nuestro género en todas las áreas donde tenemos que estar involucrados lo estamos cumpliendo lo estás cumpliendo todas tus responsabilidades las estás cumpliendo los niños con sus padres los jóvenes atendiendo el mensaje de la palabra que también va para ellos y tienen que prestar atención los mayores sabiendo cómo tienen que moverse en las responsabilidades que Dios le ha dado si hay cosas que se esperan razonablemente de nosotros y que debemos hacer pero nos hacemos los locos los despistados o los ignorantes tenemos una foto de nuestra condición así que no parece que andemos muy bien en David se nos muestra todo aquello que el creyente debe ejercer no nos vale solamente admirar a David como un héroe que lo fue de la fe Hebreos 11 nos habla de David héroes de la fe David pero David era un ser humano como tú y como yo lo importante de David es el ejemplo que nos queda a nosotros y que es lo que nosotros como David esforzándose en contra de su comodidad en contra de sus intereses en contra de sus deseos tuvo que hacer servir a Dios de acuerdo a su palabra esto requiere tres definiciones que jamás hemos dicho en la iglesia valor esfuerzo y sacrificio esto es lo que requiere David es un ejemplo de un hombre de Dios que trabajó arduamente con su corazón y con su mente para traer argumentos a su conciencia y obedecer a aquel a quien servía así que si David lo hizo y el Dios de David es el tuyo desde luego no te queda ninguna excusa para servir a tu generación como David sirvió la suya tenemos que recordar estas cosas y ver que Dios sigue siendo el mismo y que los recursos de su gracia siguen siendo los mismos y que nosotros no somos diferentes a David en cuanto a las tentaciones y a todo lo que nos envuelve y como David presentó batalla como David cayó como David se arrepintió como vemos toda esta increíble historia de David que también puede ser la nuestra sin obediencia a Cristo nos sometemos a su palabra vamos a terminar en oración y y Gracias por ver el video